Ya yo sabía que no me venías tú, tenía que ser Ahora, con el tema Tu Mayor Cantación, Miosotti Valentín Sé que notas cuando me hablas, sé que notas la mirada, sé que aún me amas Sé por qué dejen de mentirlas, sé que viajo entre tus penas, sé que soy tu mayor tentación Sé que mueres por mí, y que no eres feliz, si no buscas a mí, si no me tienes a mí Sé que nadie logrará borrarme de ti, yo soy con quien tú sueñas y por quien te desvela Aferrando a tu levada, extrañándome, yo soy la que realiza, soy el dolor de mí, y que no sé por qué dejen de mentir Me haces falta también Aún recuerdo que en las noches solo existía el cielo y no existía el tiempo Yo no puedo llevarte a poder aisle, ese soy tu mayor tentación Sé que mueres por mí, y que no eres feliz, si te sustituas a mí Si no me piensas a mí, sé que nadie logrará Volarte de mí, yo sé con quién no sueñas Y por quien te deseas, aferrado a tu hermana Y extrañándome, yo sé la que deseas Soy tu luz y mi vida, y no sé por qué a mí Oh, 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 oh Y a desvando a tu hermana Y yo soy la que deseas Soy tu luz y mi vida, y no sé por qué a mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y a desvando a tu hermana Tan bien La, 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 la ¡No, no, 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 no!